Enciendo el móvil, busco en Google y pongo etimología de Vigo, una ciudad gallega muy famosa. Por cierto, su equipo de fútbol se llama el Celta de Vigo, ¿vale? Galicia, el norte de España, el noroeste de España, ¿vale? Y me salen ciertas páginas. A ver, le voy a dar para atrás. A ver si se ve. Me salen ciertas páginitas, ¿no? Bueno, pues le doy a la primera. Etimología de Vigo. Me dice, el nombre de Vigo es vikingo y significa bahía. Un equipo de investigadores desmonta el origen romano del topónimo, o sea, antes de que dijeran que era vikingo, se han llevado siglos diciendo que el origen era romano. Hay otras propuestas etimológicas que también son razonables. Subrayan así el caso concreto de Vigo, aunque la versión más extendida es la que su nombre procede del latín vizus o vikus, que significa aldea. Hay otras propuestas alternativas a esta versión. Una de ellas, Subraya, hace referencia también al origen latino de la palabra, pero asegura que procede de burdida y no de vikus. Esta explicación se ofrece el investigador del CSIC, Manuel Santos, que considera que Vigo es la antigua burdida, una importante ciudad ubicada en la vía 19 de Unía Bracara Augusta con Austurica, o sea, en una calzada romana. Así, ¿vale? Vigo, hasta no llegar a los romanos, no, 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 sabe Vigo es esa ciudad romana, procede de esa ciudad romana, no de lo que los íberos aquí tuvieran nada, de nada, ¿no? ¿Vale? Según el proyecto galeico, la versión de Vigo procede, sin embargo, de la palabra nórdica, wik, 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 wik. Es también plausible dada la similitud, y bueno, y todo esto lo dicen porque en el siglo X, desde el siglo VIII hasta el X, hubo un montón de invasiones vikingas por España, ¿vale? 800 años de la supuesta muerte de Jesucristo, después de 800 años de la supuesta muerte de Jesucristo, ciertas familias vikingas, de las cuales yo tengo algún vínculo, ya contaré algunas cosillas, llegaron aquí por España, ¿vale? Y resulta de que ese es el origen, de que esos nórdicos le dieron el nombre a la bahía de Vigo, con la palabra vikinga, wik, 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 y de ahí vik, vik. ¿Vale? Bueno, por todo esto, ¿qué es lo que pasa? De que ahora los vikingos están de moda, y la palabra vigo ahora viene de los vikingos. Y luego, como todos los latinos, todos los caminos quieren llevarnos para Roma, y vemos de que no, de que hay caminos que no van para Roma, pues este es uno de los caminos que no van para Roma. Esta etimología es vergonzosa, es vergonzosa, porque están contando la historia al revés, y ya sabemos quién es el que invierte las cosas, ¿de acuerdo? No es que la palabra bahía de las lenguas nórdicas, de las lenguas vikingas, hayan dado origen al nombre de la ciudad de Vigo, sino de que ha sido al revés. Y quería yo aquí hacer una gran explicación, pero es que es tan sencillo para los estudiantes del iberismo que vemos el fracaso de esa etimología oficial, ¿no? Está encontrado al revés. Entonces, el origen de la lengua es el elbemboa, su casa es la península ibérica, el homo sapien, la casa del homo sapien es la península ibérica, por demostraciones científicas que están aceptadas en los más altos grupos de estudio y que, mediante la manipulación y el control de la información, como que no accede el pueblo a ese tipo de información. Pero ya digo, decirle que el homo sapien viene de ciertos dominidos de África, no que sea un insulto para la gente que tenemos el culo pálido, ¿vale? Es un insulto para los seres humanos de todo el planeta y de todas las razas, ¿vale? Tenemos dos cromosomas menos que los simios, no somos simios, somos otra especie distinta. También tenemos vínculo con los mapaches, porque tenemos ojo, nariz y boca, y también tenemos culo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, no venimos de los mapaches. Pero mucho cuidado, porque estos eugenicistas algún día pueden llegar a ese tipo de barbaridades, porque no tienen fundamento científico, ¿de acuerdo? Esa diferencia cromosómica incluso hace saltar la sospecha científica de la intervención genética para la creación del ser humano, ¿vale? Y simplemente eso, no es que las palabras nórdicas o romanas hayan dado lugar a la palabra vivo como ciudad celtíbera del noroeste de España, de la Galicia, de los jaleicos, de los galegos, sino de que ha sido álgebra, ¿de acuerdo? La colonización de toda Europa proviene del homo sapien ibérico y por el cantábrico se llegó a Francia, se fue dando nombre a las cosas, se fueron creando dialectos, porque la lengua madre se empezó a dialectizar muchísimo y por eso los estudiantes de lingüismo encontramos tantos vínculos entre una lengua y otra. Hasta tal punto de que la bahía nórdica tiene vínculo con la bahía de la lengua, la bahía ibérica, de hecho es la misma, porque dicen que es uic, uic, pero es que la uve puede sonar como una u, uic, 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 ¿vale? simplemente eso no todos los caminos llegan para Roma y esto es un pequeño una pequeña charlita de apoyo a los estudios del iberismo y de Lengua, saludos